Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seena 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siренas tarburás ¿Como se comporta en el ritmo? ¿Qué 34 o arrivalaaa? ¡Ah! ¡Taki! ¡Muocada naratú! ¡Ambaga aamundu ne! ¡Taki! ¡Muna genia tu mandane! ¡Megi budi neko da ¡ponan gai dan! ¡Ainanian budi la hierbara! ¡Hé! ¡Ong ahagane! ¡Aha de! ¡Ong nahagata! ¡Ambaga aamundu ne! ¡Taki barin ne! ¡Taki lan! No, 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 no. Даже la señora y una de tus rojas Quien es la gente Quien es la gente Una gente a una En el Estado En el Estado En el Estado y 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 ¡Gracias!